Hemos continuado con todas las calles que bajan desde la Plaza Blas Infante hasta lo que es la Avenida San Lorenzo y bueno, pues están ya prácticamente finalizadas Calle Cruz, Calle Botica, vamos a empezar muy próximamente Calle Chorro, Calle Genalguacil también, el otro día inauguramos José Álvarez de la Vega, es decir, todas esas calles, Calle Mar está ahí a medias, Calle Nueva también, es decir, poquito a poco van todas finalizadas, y bueno, pues nos queda la borde enchinado también en algunas de las calles y en poquito tiempo estará todo eso listo.